Un chiste tierno, un chiste tierno Bueno, se muere un gallo que era pichulón, pero pichulón, pichulón Tenía una guaraca, pero de este olado Resulta que se muere y lo llevan a la funeraria Pero él era tierno Él era tierno, por eso, pero se había muerto Tiernamente Y la corneta que tenía también era tierna Entonces lo llevan a la funeraria Y había un tipo encargado en la funeraria De maquillarlos y dejarlos en buen estado Para la presentación del otro día del velorio Y de estar en el cajón el compadre Y le ve la media corneta Tremendo bulto Le baja el cierre por pura curiosidad Y de ese en guaraca Saca para afuera Y lo ve Era la cuarta parte de Fernando Oye, y lo levanta así Y era, no me finge Era una cosa El tipo nunca lo había visto Y lo empieza a mirar Las venas bien hechitas En serio, no sé Era perfecto Una cuestión que este gallo no había visto nunca Le echa el cuello vital para atrás Todo Un cogotito limpio Todo, todo, todo bien Perfecto Y el tipo dice No, esta güey no se puede ir Yo lo voy a cortar Y lo voy a llevar a alguna universidad Para que lo estudien Los científicos Porque es demasiado perfecto Así que Cari Raja Le manda el guadañazo Y lo Luego le echa unos polvitos Luego lo arregla Lo encaja el muertito Lo cierra Y el guadón se va para la casa Y llega Y le dice Mira, le dice Te voy a mostrar algo a la señora Que mira No, por favor No te vayas a impresionar Y no le vayas a contar a nadie Porque nos vamos a ser famosos Con lo científico Con lo que te voy a mostrar Y abre la maleta Y la señora ve el pico Y dice ¡Degollaron a Eduardo Fuentes! Tierno 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 y verídico Tierno y verídico Tierno Tierno